Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, espero que se encuentren bien, bastante bien. En el día de hoy estaré en esta nueva cápsula que estaré compartiendo para ir estudiando directamente junto a ustedes en esta circunstancia las obligaciones previas como posteriores de los siguientes instrumentos públicos. Siempre hay que tener en cuenta lo siguiente, ¿verdad? Estos instrumentos en esta situación, tanto actas como escrituras, matrices, tienen obligaciones previas y posteriores y yo les recomiendo siempre complementarse tanto con doctrina como con los libros de esta circunstancia en general ya que si nos vemos en el ámbito legal directamente queda muy escaso en cuanto a lo que es la normativa en sí. Hay que venir de un libro más, bastantes artículos en cuanto a relación a cada una de estas partes. Entonces siempre les recomiendo en esta circunstancia estudiarlo con referente a cada uno de estos elementos. Entonces, en primer lugar el acta matrimonio hace referencia al en sí, el concepto jurídico del matrimonio contenido en el 78 del Código Civil, siendo en este caso es una institución social por el cual un hombre y una mujer se unen con el ánimo de procrear, criar y alimentar a sus hijos y auxiliarse entre sí. Entre las obligaciones previas tenemos directamente algunos aspectos importantes como lo que es esta circunstancia, el pactar, convenir honorarios, importante siempre en cuanto a esto. Luego están algunos documentos a tomar en cuenta, que es certificado de partida de nacimiento, documento personal de identificación, ¿qué quiere decir esta situación? En esta circunstancia lo voy a colocar aquí, cada uno, cada uno, ¿qué quiere decir? Que debe de convenir honorarios, certificado de partida de nacimiento de cada uno de los contrayentes, lo que es el documento personal de identificación de cada uno de los contrayentes, y por supuesto la constancia de sanidad, así como en su caso, y voy a colocarlo con un capitulaciones matrimoniales. Lo colocaré directamente con un asterisco porque directamente en caso de no establecerse las capitulaciones matrimoniales, como vemos en el Código Civil, se establece a por defecto de esta situación, es las comunidades de gananciales, es importante tener en cuenta en cuanto a esto. Otro aspecto importante a tener en cuenta es que siempre y cuando el acta de matrimonio se va a poder autorizar, se cumple algunas de las categorías, además de las establecidas aquí, de las obligaciones previas principales, como lo que es la capacidad de las partes, lo colocaré aquí. ¿Por qué la capacidad de las partes? Porque seamos directamente realistas y honestos. Los actos en el Código Civil se encuentran fundamentados en el marco jurídico que únicamente pueden contraer matrimonio aquellos que en esta circunstancia sean mayor de edad. Entonces, si no posee la capacidad legal directamente de esa circunstancia y de esa circunstancia también existe un impedimento, tanto absoluto como relativo, como lo que es el paréntesis dentro de los grados de ley, no se va a poder autorizar el matrimonio. Por supuesto, algunos aspectos importantes, el consentimiento, que no adolezca de vicio, así como que todo lícito, que son las de fábrica, que sea lícito, ya lo que les decía, en cuanto a los aspectos a tomar en cuenta. A su vez, también, el señalamiento del día y hora de la celebración del acta de matrimonio. Importante a tener en cuenta. Entonces, vuelvo a recapitular. ¿Cuáles son las obligaciones previas a un acta de matrimonio? Primero, pactar honorarios, es convenir los honorarios. Segundo, identificación de los comporrecientes. ¿Cómo se hace? Documento personal de identificación. Por medio del código único de identificación de cada uno. El certificado de partida de nacimiento. La constancia de sanidad. Y, si fuese el caso, de capitulaciones matrimoniales. Que, por defecto de estas circunstancias, en caso de no tenerlas, y no se declara esta situación, ni la voy a del acta de capitulaciones matrimoniales. Por supuesto, esta circunstancia, por sí mismo, en esta situación, no se va a poder venir y llevar a cabo. Esto lo hago a la corrección. Capitulaciones matrimoniales. No es acta. De una vez les digo, está acostumbrado de estar haciendo menciones. Acta, acta, no, acta. Y esta es, se hace en escritura. Matriz. Importante a tener en cuenta en cuanto a las capitulaciones matrimoniales. Muy bien. Entonces, posteriormente a ello, tenemos las obligaciones posteriores. Usemos la lógica en cuanto a esta situación. Se terminó el acta de matrimonio. Ok. ¿Qué se tiene que venir y hacer mención? Pues, en esta circunstancia, se tiene que hacer constancia del acta de matrimonio para los contrayentes. Es decir, la constancia del acto. Entonces, ¿por qué? Porque para efectos laborales, directamente esta situación, para hacer mención directamente su comprobante que de tal día se efectuó la celebración de su matrimonio. Entonces, obligaciones previas, recordemos, pacto honorario, certificado de parte de nacimiento, documento personal de identificación, constancia de sanidad y a su vez, directamente, las capitulaciones matrimoniales que se faccionarán en escritura. Tiene que haber capacidad legal, objeto lícito, que no dolezca de vicio, directamente, así como, en última parte, señalar día y hora y celebración del matrimonio. Luego, continuamos con las celebraciones directamente ya realizadas. Vamos a las obligaciones posteriores. Una deslizamiento de la constancia del acto. Es decir, que se llevó a cabo. Segundo, importante, como es una obligación del notario, protocolizar el acta de matrimonio. Esa obligación importante en esa circunstancia se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Esa obligación se es de conformidad al artículo 101 del Código Civil. Entonces, como es requerimiento por disposición de la ley, el notario debe protocolizar, es decir, insertar materialmente, como jurídicamente, el documento al registro notarial a su cargo. Importante a tener en cuenta. Entonces, constancia del acto, lo que es en esta circunstancia, la protocolización del acta de matrimonio. Luego, seguimos, el aviso circunstanciado del acta de matrimonio. Y por último, y más importante de esta situación, es una vez dado el aviso al registro nacional de las personas, también se debe hacer presente lo siguiente. Es, en esa circunstancia, recoger la constancia, la constancia de que el matrimonio se encuentra debidamente inscrito en el registro nacional de las personas. Por supuesto, aquí vamos a poner un asterisco porque si existe capitulaciones matrimoniales, se debe importante tener en cuenta e inscribir se debe inscribir en el registro nacional de las personas de la República de Guatemala. Importante tener en cuenta porque ahí el régimen que haya adoptado directamente esta circunstancia en cuanto a las capitulaciones matrimoniales y comunidad absoluta, separación absoluta o comunidad de gananciales. Entonces, una última vez para que lo tengan ahí presente y tengan ahí referencia a esto, aquí pueden tomar captura mientras lo voy colocando directamente a esta situación. Voy a colocarlo en modo texto. Ahí está. ¿Cuáles son las obligaciones previas del acta de matrimonio? Es pactar honorarios, identificar a los comparecientes, documento personal de identificación. 3. Certificado de partida de nacimiento, constancia de sanidad y por su parte las capitulaciones matrimoniales que debieron ser declaradas en una escritura matriz. A su vez, que sea capacidad, objeto lícito, que no dolezca de vicio y señalar día y hora de celebración. Vamos con el siguiente, posteriores. las posteriores, muy simple en esta situación es la constancia del acto. 2. El aviso al registro nacional de las personas de la República de Guatemala, la protocolización del acta de matrimonio, porque por disposición de la ley el Código Civil lo rige, y a su vez la constancia de la debida inscripción del matrimonio en el registro nacional de las personas. A su vez, directamente en esa situación, la inscripción de las capitulaciones matrimoniales en caso de haberse otorgado directamente. Entonces, aspectos importantes a tener en cuenta. ¿Conocían en cuanto a esos aspectos a tomar referencia de esto? Ah, y aquí viene una pregunta, y eso lo voy a estar haciendo en esa circunstancia en cada uno de 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 estos documentos. voy a estar colocando el impuesto correspondiente de esta circunstancia, el impuesto correspondiente de cada uno de estos. Entonces, como estamos hablando de un acta de matrimonio, estamos colocando un acta de matrimonio, no se les olvide, las actas notariales de conformidad con la ley son 10 quexales. Entonces, es 10 quexales en caso de ser el acta de matrimonio y 50 centavos hacer un acta notarial de timbre fiscal. Importante tener en cuenta la protocolización. Si es fácil directamente es por mediante de mí tener en cuenta esa situación para que tengan en cuenta esa circunstancia de que saltando las hojas papel bond y haciendo mención directamente que el impuesto ya se cubrió en el documento original, siendo en este caso el acta notarial de matrimonio y directamente donde estaría comprendido directamente quedando en los números de orden y el número de registro. Entonces, teniendo referencia a esto, no habría mucho más que decir y nos vemos en el siguiente video. Chao. Chao.